MÚSICA El hombre fuerte, grande, sanguionario se va a enfrentar a, no le digas anormal al retardado de Eugín, pero esto es una lucha, puede ser muy interesante, vamos a ver qué sucede en la misma. Exactamente, tipo, vamos a ver al árbitro Paco, el que va a llevar el control de este encuentro. Mientras tanto, Eugín, saludando a esos hipócritas, cupo, recoge la tachupa, fema, vividores de gobierno, malastres de la sociedad, extendiendo la mano a Snitsky. ¡Ay, tremendo! Wow, ese repertorio de palabras, pero importante, Snitsky, aprovechando la oportunidad de que este muchacho es un poquito retardado, comienza a castigarlo, y este señor, naturalmente, un hombre grande, fuerte, violento, pero aquí el muchachito este, Eugín, también tiene lo suyo. Exactamente, tipo, tremendo golpe ante el brazo, un golpe legal, vamos a ver, ahora tiene el tremendo, ¡ay, tremendo! Le vino el castigo, torniquete al brazo, muy bien, aplicado y tremenda la patada, tipo, y sigue ahora. Recibiendo más patada que una motora inundada. Ambos luchadores, dos superestrellas internacionales, se encuentran aquí en Puerto Rico, y están en estos momentos dando una batalla en este cuadrilátero. Snitsky, ustedes pueden ver la corpulencia, su rostro angelical que tiene, naturalmente. Y Eugín ahí le está castigando en los planos bajos, le ha dado un caballazo, ahí vuelve y repite la misma dosis, así que vamos a ver qué sucede. Se le va por las piernas, aparentemente, como que le bajó creo que la trusa de lucha, y aparentemente está mostrando los cachetes. A este hombre, se la trae Eugín, es que el árbitro no se ve, no se ve, no se ve, es la lucha libre, profesional, y el viernes que viene, que me dijeron anteriormente en el coliseo de Morovin, el coliseo José Pepe Heike, también en guerra, en pareja, la artillería, pero suena Tondry Lightning, se va enfrentando a The Hammer, Charles Evans, y a Mr. San Juan, Tommy Diablo. Los aéreos, contra la evolución del Coy, un gran castillo, y Rico Sué continúa el reto entre el líder Ricky Rubio, enfrentándose a mi amigo, mi hermano, el profe. Bueno, el profe tiene un problema muy grande aquí con este pequeño muchachito, pero es importante, también va a estar Tommy Diablo en esa cartelera, y Tommy Diablo, también tú estás en la lista de los que van a recibir el cariño de Wally. Pero lo que está pasando en este momento, tenemos aquí Eugín, haciendo de la suya, vamos a decir, haciendo sus travesuras, pero, lamentablemente, este señor no está para juego, no le interesan las travesuras, él está ahí con un solo propósito, y esa patada lo ha demostrado. Wow, y pega recio, patea fuerte, este señor Skisky, hombre sumamente grande, corpulento, y no vino. Y tiene una dentadura perfecta también este señor. Una sonrisa brutal, que hay tremendo, el golpe también, el bien es que viene, en Morovi estará enfrentando su nombre, Bestia Angel, al excampeón en pareja de Ring of Honor, Ricky Reyes. Y su enansi, el mosflet, está luchando, porque aparentemente dentro de esos tuburios, donde ella trabajaba antes, la policía lo cerró, enfrentándose a Killer Cat. Bueno, pero no podemos estar hablando de los trabajos anteriores que han tenido las personas. Tiene un compromiso muy importante en Morovi, este próximo viernes, ella va a estar ahí, naturalmente, va a estar Killer Cat, y toda esta gama de luchadores en el gran pueblo de Morovi, así que vamos a ver qué pasa. La cosa se pone caliente, pero mientras tanto aquí, Eugene aparentemente como que le están apretando la espalda y su estómago. Exactamente, tipo, tiene problemas ahí con ese castigo. Va a tener que ir al doctor Jacob Anaya III, quiropráctico de familia, especializado en la prevención de corrección de dolor de cabeza, espalda, cuello, brazos, piernas, discos herniados, adormecimiento y espalmos musculares. Se aceptan todo tipo de plan médico y estamos en Bayamón y Dorado, 780-37-82, para que Eugene Vázquez también lo atienda, porque ese tipo, Snisky, no va a partir en dos, chiquis. Eso es correcto, pero lamentablemente no la está pasando bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos en breve. Vamos con la acción 100% garantizada, ese castigo muy bien aplicado de parte de Snisky, lentamente le quiere romper la espalda a Eugene, muy bien aplicado, observa la presión, chiquis, y la acción 100% garantizada el próximo sábado. Regresa al estadio de Juncos, donde en revancha, Charles Evans se está enfrentando otra vez a Rey González, con chiquis en la esquina. Eso es lo más importante, así que en el estadio de Juncos, eso va a explotar, va a haber candela, va a haber mucha acción, ¿sabes por qué? Rey González se enfrenta a este maldito negro de Hammer, Charles Evans, y yo voy a estar en la esquina, así que la cosa va a estar al rojo vivo este próximo sábado en Juncos. Exactamente, la acción 100% garantizada de WWE este próximo viernes en Morovi, el sábado que viene en el estadio de Juncos. Mientras tanto, sigue la acción dentro del cuadrilátero. Snisky tiene el problema a Eugene, entiendo que no va a hacer nada para evitar ese ataque continuo de que está siendo víctima. Es correcto, yo creo que ya a Eugene como que se le acabó la carga, la batería, y esto lo va a aprovechar este señor Snisky para capitalizar y terminar este encuentro de una buena vez. Exactamente, y luego de este encuentro no se retire porque el Wizard Aliza tengo información valiosa de lo que está aconteciendo en WWE, la sección de más rating en cuanto a lucha libre se refiere. Bueno, hay que aceptarlo, es la sección que más rating tiene en cuanto a lucha libre se refiere. Pero mientras tanto continuamos aquí con la acción, en el momento Eugene recibiendo castigo, pero está resistiéndolo, ahí le está señalando con el dedo y atacando fuertemente a Snisky. Voy a preparar la sección, te dejo aquí suelito para que termine este encuentro. Bueno, pues usted vaya y haga lo que tenga que hacer, mientras tanto yo continúo aquí con la narración de este gran encuentro, donde Eugene capitalizando en este momento, ahí lo coge, lo levanta, y lo lanza hacia la lona con todo su enorme cuerpo. Ahí Eugene continúa capitalizando y lamentablemente, aparentemente, este señor piensa hacer algo que no le funcionó. Pero continúa ahí Snisky capitalizando, ahí lo cubre, el árbitro hace el conteo reglamentario, pero solamente llegó hasta dos. Ahí le reclama Snisky al árbitro, el por qué no hizo el conteo completo de los tres segundos, pero el encuentro continúa. Mientras tanto el árbitro muy pendiente de lo que está pasando. Ahí se movió este señor Eugene y se lo lleva. Uno, dos y tres, y se acabó el encuentro. Eugene obtiene la victoria de este encuentro. Mientras Snisky no lo cree, está sorprendiendo de lo que acaba de pasar. Y Eugene sigue seguiendo ahí con el árbitro y con toda la fanaticada.